Lo que yo os decía antes, lo que dicen los entendidos de setas, porque yo estoy cansado de decirlo, que cada día que pasa, de setas entiendo menos. Y no lo niego, eh. A ver, cada uno tiene que saber que cuando más mayor se va haciendo, menos sabe de todo. Eso es lo que dicen los entendidos, los entendidos dicen, no, no, es que esto, ahora tal cual viene el tema, como hace mucho calor, aquí ya se ha acabado la seta de primavera, sí, a ver, mucha razón no les falta, porque a ver, acabarse, y pequeñito saliendo, eh, acabarse se puede haber acabado, sí, pero para ellos, para ellos, porque ya os digo yo que, ya os digo yo que, mira, mirad esto, mirad, mirad esto, bueno, vamos a empezar a sacar. Mitad de junio. Y el calor ha acabado con las setas en la mayoría de los sitios, pero luego están estos otros. Mirad, mira qué perre, chicos. Mirad. Mirad. No, pues, pues están cucaos. Mirad, qué belleza de bichos. Ay, madre, si es toda la seta, es solamente, bueno, solamente, que fácil no es, eh. Solamente estar ubicado donde toque, cuando toca. Y no por ser abril tienes que ir a buscar colmenillas, sino por ser, por ejemplo, mayo tienes que ir a buscar perre, chicos. No, 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 no. Esto no funciona así, que no me cansaré nunca de repetirlo. Esto no funciona así, estimados amigos. Esto no funciona así. A ver, coge unos, unos perrechicos de estos y vamos, alucinas. Alucinas en colores. Alucinas en colores. Ahora cogeré dos, madre mía, cómo están. Por eso os digo que esto, la cuestión es estar donde toca. Y cuando toca, olvidaros de la fecha y del mes que os encontráis en el calendario. Por qué es lo que os digo, por qué tiene que tocar esto, por qué es abril, por qué es mayo, por qué es junio, nada, 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 nada. Cuando sepáis las condiciones que necesita cada variedad y vigiléis el monte, entonces cogeréis de todo y a mogollón. Bueno, hay, me faltan cuantar estos. Bueno, ahora los corto. Ahora los corto, mirad, mirad. Ahora los corto.